Bueno, fenómeno. Las calonetas. Le digo, los años de la reina no son nada. Porque además coincide con el Londres, claro. Pero el fetejo fue este. El banderazo. Las calonetas, mirá la patente. ARG 010. Es muy lindo. Los memes están en el mundo. Es muy lindo. Todas las redes están con este partido. Lo que pasa es que también, enfrente, hay un equipo caído. Entonces todos... Le damos. Le damos a Italia para que tengan. Los Bibis cruzando el Beta Road, ¿viste? Sí. Pero bueno, están bien. El plantel no se desmembró. Pero hay dos jugadores fundamentales que se fueron. Paredes se fue a París. Claro. Y vino el Dibu Martínez acá en Argentina. Se trata la rodilla, ¿no? Tiene un problemita. Así que el Dibu no va a jugar. Estamos hablando del partido del domingo. Acá en el Sadar, en Osasuna, en Pamplona. Donde va a probar jugadores. Te lo dije el otro día. Va a probar. Este se va a jugar en serio, la finalísima. Se jugó en serio, se ganó. Y ahora sí es hora de probar. Ya están en Bilbao los muchachos. Mañana se entrenan en el Athletic, ahí en el estadio. Y van a entrenarse en tres oportunidades. Que está muy bien porque necesitan conocerse un poquito más. Aunque lo vimos en la cancha todo muy bien. Pero... El objetivo es el 21 de la mañana. El escalón y algo dijo. Y algo... Dijo de todo. Y dijo cosas importantes. Escuchalo. Según su opinión, Argentina puede ser la gran favorita del Mundial. No, no somos ni más ni menos candidatos que otros. Y por haber ganado este partido. Absolutamente no. Somos un buen equipo. Que vamos a competir. Y un Mundial es otra cosa. Creo que más allá de eso, seguimos madurando. Y eso es lo importante. Contra un rival, un enorme rival. Y que es de los mejores. Hicimos un buen partido. Se sufrió por momentos. Que era lo que se podía esperar. Pero más o menos era lo que habíamos pensado. Y el partido salió bien. Fue por momentos un buen partido. Y en el primer tiempo había momentos en que podíamos haber estado mejor. Sinceramente. Pero bueno, ellos tienen una enorme jerarquía. Y en algún momento nos pusieron en dificultad. Y es ahí donde tenemos que corregir algunas cosas. Bueno, ahí está la Beta Rogue, el Bondi, qué sé yo. Y se viene y somos testigos de lo de Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, Brasil, dentro de los decibeles que está bajando. Justamente el técnico argentino Neymar lo subió. Porque después del partido que vamos a ver. Que ganó 5 a 1 frente a Corea del Sur. ¿Sabés qué dijo Neymar? ¿Qué festejan los argentinos? ¿Salieron campeones del mundo? Le puso un poco de pimienta. Qué lindo. Ney le pone un poco de pimienta. Es ese amigo de Paredes y de Messi. Claro, qué lindo. Curran juntos allá. ¿O no? ¿Sabés lo que me pegó en el corazón fuerte? No sé, lo que le dijo el Kun Agüero al equipo. Ah, sí, muy bien. Me pegó de corazón a corazón. El Kun va a viajar y va a estar allí junto a ellos, seguro, porque es parte de este grupo. Mirá cómo pide el amigo. Porque, bueno, ganaba con gol de Richarlison y empató. Y mirá a Neymar cómo patea. Bien lindo. Esperó que se tire el coreano. Lo estaba mirando, lo estaba mirando. Te espero. ¿Viste? Te espero. Te espero. Te espero. Otro penal. Uy, no. Sí, no, no. Pero... ¿Qué le pasó a los coreanos? ¿Qué hicieron? ¿Karate? ¿Qué hicieron? No, no. Estaban... Se comían todo, ¿no? Y el tipo... Y otra vez, la misma. Impresionante. ¿Sabés lo que me gusta? Cuando hace así el tipo. Claro, los pasitos cortitos. Vení, de nuevo. Vení. Vení acá. Vení acá. A la una, a la dos, a la tres. Dale. Después Coutinho y por último Gabriel Jesús. 5 a 1. Una República de Corea, Corea del Sur, que es un equipo... Quiere, pero no puede. Claro. Exactamente. Quiere, pero no puede. Bastante ínfimo, un amistoso. La comunidad argentina. Que a Brasil le viene bárbaro, pero no más que eso. A ver, pasito Neymar. Vamos, dale. Está en el tablado. Sí, que sea otra historia. Vamos.